Tanto los senadores como los aspirantes a la Defensoría del Pueblo defendieron sus puntos de vista en torno a los cuestionamientos que han estado girando sobre el proceso de escogencia de los candidatos. Por un lado, Fidel Santana negó haber pactado un acuerdo político con el presidente Luis Abinader para ser favorecido con la designación en el cargo y sostuvo que como ciudadano ejerce su derecho de aspirar por una posición de Estado en condición de igual con los demás competidores. No tengo acuerdo político con Abinader ni con nadie. Soy un ciudadano que está ejerciendo el derecho a aspirar a una posición de Estado para seguir sirviéndole al país. Tengo una historia de servicio desde el movimiento social. La tuve en el Congreso de la República siempre defendiendo los intereses colectivos del país. Nunca me he comprometido con actos corruptos ni con cosas de las que tenga que avergonzar. De igual modo, el exdiputado Henry Merán también defendió el proceso y citó de manera precisa los puntos que según la ley le permite a un activista político ejercer como defensor del pueblo. De ninguna manera podría tener la comisión a priori ya designado un titular suplente ya junto. De eso se trata el trabajo que está haciendo la comisión. Por eso estamos aquí presentándonos frente a la comisión, presentando nuestra postulación y la comisión de manera libre y soberana tomará una decisión. El último en ser entrevistado fue Pablo Ulloa Castillo, quien a diferencia de los demás candidatos dijo no tener vínculos con ninguna organización política, razón por la que según él debería darle ventaja sobre los demás contendores. Yo me aboqué en un proceso, como ustedes saben, competitivo y transparente, en el cual obtuve 97.44, cumplo fielmente con la ley, incluso de las cosas que entregué fue mi certificación de la Junta Central Electoral, de que no participo en ningún partido político y que no aparezco en ningún tipo de padrón. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de legalidad, de institucionalidad, de la calidad de la propuesta de valor, del ser humano y de la continuidad del Estado, justamente estamos promoviendo la mejor opción. Tras concluir el proceso, la comisión también explicó cuáles son los parámetros que según ellos han tomado para calificar el desempeño de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo y recalcaron nueva vez la independencia del proceso. Mírenle el rostro a todos los integrantes de esta comisión, a ver si alguno de ellos le inspira a ustedes que puedan recibir presión. Ese no es en nuestro estilo, con eso nosotros no funciona. Nosotros estamos trabajando libremente como comisión y vamos a terminar haciendo nuestro trabajo tal y como nos manda la Constitución. Santiago Druchard, Informativos de Leantillas.